Y huimos sin cesar, no hicimos otra cosa en casi 6 meses. Retirado y a punto de morir, proporciona a JJ Benítez documentación real acerca de un proyecto secreto en el cual dos pilotos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas viajaron a través del tiempo hasta el año 30 de nuestra era tomando contacto directo con Jesús de Nazaret y descubriendo cómo se desarrolló realmente la historia sagrada. Antes de comenzar este video queremos de nuevo invitarte a entrar a nuestro canal hermano, Mondo Urantia, canal en el cual también se colocan mensajes de Jesús, pero desde el punto de vista del libro de Urantia. La fecha 26 de octubre del 2022 está como la fecha de lanzamiento de Belén el libro número 12 de la saga Caballo de Troya. Y no es casual, ha sido perfectamente diseñado por Benítez y la editorial. ¿Y esto por qué? En la página 652 de Caballo de Troya 9 existe una interrupción brusca de la narración de Hazón acerca de las actividades del maestro durante 6 meses, desde el 30 de abril del año 27 y se saltea hasta el lunes 26 de octubre de ese mismo año donde nuevamente continúa narrando Hazón sus experiencias con el maestro. ¿Por qué no continúo narrando Hazón lo sucedido en esos seis meses? Ese faltante es precisamente el nuevo libro Belén. ¿Qué ocurrió durante esos meses? El maestro y sus apóstoles huían, escapaban de las manos del Sanedrín. ¿Pero por qué huía el maestro? Para explicar la razón nos remontaremos al 10 de abril del año 27. El 10 de abril de ese año Jesús de Nazaret hablaba por primera vez en forma pública en el atrio del Templo de Jerusalén, iniciando así su ministerio público. Faltaba tres años para la crucifixión. Esa mañana Jesús dio un discurso contundente contra la casta sacerdotal, que inmediatamente lo consideró su enemigo público y comenzaron a vigilarlo. A finales de ese mismo mes, el Sanedrín había dictado la siguiente orden. Año 3787 del Santo Bendito Sea Los que entregan su nombre tras considerar la santa ley, estiman que Jesús, constructor de barcos en Nahum, debe comparecer ante este sagrado tribunal para dar cuenta de sus pecados contra el Santo Bendito Sea Su Nombre. Esta corte movilizará los medios necesarios para que la ley sea satisfecha y el tal Jesús, hijo de José, sujeto a dominio. Firmaban 53 de los 72 miembros del Sanedrín. Era la primera vez que se dictaba una orden de caza y captura al maestro Jesús de Nazaret. Sujeto a dominio en la jerga jurídica del Sanedrín, significaba que Jesús podía ser torturado, desterrado o ejecutado. Cualquiera que se negase a colaborar con el Sanedrín o entorpeciera su labor, quedaba sujeto a dominio. ¿Qué había que hacer? Luego que sus seguidores suplicaron al maestro para que huyera, Jesús determinó salir inmediatamente de Jerusalén y prepararse para huir de Estebetania. En esta parte colocamos lo que se dice en el caballo de Troya 9 sobre este tema. Y con el ocaso, poco después de las 18 horas, entre abrazos, la pequeña expedición se puso nuevamente en marcha. Lázaro, las hermanas y la servidumbre dijeron adiós entre lágrimas. Era la enésima huida. Nos perdimos en la noche, silenciosos, como si de bucoles, bandidos, se tratara. Jesús y Sal marchaban por delante, como siempre. Muy cerca, la guardia personal del maestro. Detrás, el carro, la chipriota y el resto, también con las espadas al cinto. Y cerrando el grupo, quien esto escribe, desconcertado. Todo aquello era nuevo para este explorador. Y huimos, sin cesar. No hicimos otra cosa en casi seis meses. Se establecieron guardias. Se levantaba el campamento cada poco. Volvíamos a huir, siempre con el temor de la aparición de los levitas, y vuelta a empezar. POSDATA En el libro Durantia, en los documentos 142, 143, 144, hay una abundante información de lo que hizo el maestro durante esos seis meses. En el canal hermano de Mundurantia, estaremos publicando videos de ese fascinante tema, para que nos vayamos dando una idea del contenido del libro Belén. Debemos tener en cuenta que el libro Durantia es una colección de documentos, no es una novela, por lo tanto, es lógico que el estilo de narración de ese periodo va a diferir entre ambos libros. Con esto, hemos terminado el video, si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias. Gracias.